Disculpen que también me tardé un poquito en esto porque me acabo de enterar de que Tomás Boy, bueno quizá alguno no lo conozca, bueno en México si saben de fútbol lo conocen porque lo conocen, era, fue un entrenador de fútbol y fue un gran jugador, a mí no me tocó verlo jugar, fue el tiempo de mi papá, creo que todavía jugó la copa de México 86, yo ya había nacido pero tenía que 4 o 5 años, así que, pero bueno como entrenador si me tocó conocerlo y pues la vida se nos puede ir en un momentito. No era propiamente un anciano Tomás Boy va, entonces por eso me tardé porque quería poner una notificación de que oremos por su alma para que el Señor tenga misericordia de él y por el consuelo de sus familiares. Pero bueno vamos dándole, no va a ser igual de larga esta sesión como el día de ayer pero levanten la manita el que quiera hacer alguna pregunta y a lo menos aprovechar de que un ratito ya que no hice el live sobre que estaba agendado sino que lo voy a tener hasta mañana por estas cuestiones de salud que se me complicaron un poco. Entonces si alguien tiene alguna pregunta levante la mano y le abro el micrófono para que pueda hablar. No necesita abrir la cámara, solamente el micrófono y así podemos dialogar un poco. Hola Cristian, buenas noches. Buenas noches. Mira, mi pregunta es esta. Tú siempre hablas de que tenemos que ayudar a los demás. ¿En qué momento, hasta qué momento se puede ayudar? Decía San Vicente de Paul, hacer el bien que Dios no quiere, es terminar haciendo el mal. Muchas veces a la hora de ayudar a una persona no le permitimos llegar a una crisis en donde puede tener un contacto con el Señor. Que en mi caso personal fue así hasta que llegué a toque fondo, fue cuando pude tener contacto con él. ¿En qué momento sabemos que estamos estorbando a un designio del creador? Esa es mi pregunta. Ya, la respuesta pues es sencilla, como les he mencionado, cada caso es cada caso. Eso no podemos generalizar. Es como más o menos la misma regla a nivel de salud física, en donde se dice que no hay enfermedades, sino hay enfermos, porque la gripe que me pega a mí no es igual a la que le pegue al vecino. Tenemos un sistema inmune distinto, condiciones preexistentes distintas, salud distinta, etcétera, genética distinta. Entonces puede haber algún necesitado que esté, bueno, vamos a decir dos necesitados con la misma necesidad y uno necesita la ayuda primordialmente, independientemente de si cambia o no cambia. Este, y el otro quizá pueda aguantar más, o quizá sea formativo, el que toque un poco suelo, etcétera. Entonces, aquí no hay una regla. Por eso la pastoral del acompañamiento y el conocer a la persona y el conocer su historia y el conocer el contexto, este, da la pauta. Ahora, ciertamente los padres de la iglesia hablaban de si es una, o sea, si yo me topo con una persona pobre o desamparada en la calle, etcétera, pues no le voy a revisar todo el currículum y más si estoy nomás de pasada. Entonces, ahí, este, los padres de la iglesia decían, si no le das, a lo menos no lo humilles con tus juicios. O sea, no empieces a decir, no le ayudo porque posiblemente sea drogadicto, porque necesita tocar suelo, etcétera. Igual, si no le ayudas, pues no le ayudes, pero este, pero no, no te justifiques en un juicio de que éste necesitaba todavía tocar suelo. Porque los mismos padres de la iglesia dicen, si el pobre es pobre por su culpa, por algazán, etcétera, hay que, o sea, si el pobre es reprensible, hay que reprenderle con caridad, siempre. Este, dice, pero si se ignora eso, hay que venerarle. O sea, ¿cómo por qué? Porque Jesús está presente en el más pobre. Entonces, este, esos son, esos son algunos principios que uno no da, que, perdón, que uno no puede saltarse. O sea, si yo ya estoy tratando con un caso conocido en donde sé que, este, la ayuda no ciertamente le puede ser el, la, la mejor herramienta para que salga adelante, hay que saber que otro tipo de ayuda, ¿ah? Este, a veces el simplemente acompañarles y no necesariamente darles cosas materialmente, este, etcétera. Entonces, este, pero si se ignora, en teoría es siempre asumir bien, o, si no se ayuda, uno no justificarse en un juicio temerario que uno hace del pobre o del necesitado. Básicamente sería un poquito por ahí lo que podría decir. Gracias. No, no de qué. Buenas noches. Buenas noches. Mira, me ha tocado la bendición de que siempre me, me, me toca preguntarte algo cuando te has conectado. Esta es la pregunta de mi esposo. Dice que, que él escuchó, no recuerda dónde, que el pecado, no, que una persona mayor que se bautiza en la iglesia católica, que nunca antes se había bautizado bajo, bajo ninguna otra denominación, que si se le perdonan todos sus pecados o nada más el pecado original. No, el bautismo borra con todo, absolutamente, queda totalmente limpio. Sí, no queda totalmente limpio. O sea, ha habido confesión. ¿Cómo? Aunque no haya habido confesión. En teoría, este, sí, ¿no? O sea, el bautismo borra en automático todo el pecado. Ok. Que de entrada, en el caso del pecado original, no es el pecado original, sino es la pena del pecado original. Entonces, este, la que, la que tenemos que limpiar, ¿verdad? Pero borra totalmente. Es como un tipo de, entre comillas, es un tipo de indulgencia plenario. O sea, se borra la pena y la culpa completo, todo. Sí, sí, necesita de... Vamos a decir que empieza de cero, ¿verdad? Ok. No, evidentemente, evidentemente hay un camino de catecumenado, en la cual generalmente a la persona que se le va a bautizar ya siendo adulto, se le forma precisamente para la primera comunión. Y es ahí donde también hace su primera confesión. Ok. Entonces, o sea, generalmente no se da el, ya para adultos, generalmente no se da el bautismo si desvinculado de este otro sacramento. Inclusive, generalmente, cuando se le da el catecumenado completo, hasta se les confirma. Y si estuviera para casarse, hasta se les puede casar en ese mismo día. Sí. Sobre todo en la vigilia pascual es donde pasa eso. Sí, ok. No, pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. ¿Bueno? Ok, ok, ya. Bueno. Sí, perdón. Sí. Mi duda es esta, hermano Cristiano. Una persona que fallece y no logra una confesión, ¿qué pasa con las indulgencias plenarias? ¿Se otorgan aún así con, cuando este, va el sacerdote, le da la extremanción, este, pero no logra la confesión? ¿Es, es, la iglesia lo toma como, como válido? Sí, este, evidentemente aquí está el condicionante de si se arrepiente. O sea, si hay arrepentimiento, más allá de que no haya hecho una confesión vocal y todo esto. De hecho, los sacerdotes, eh, en la unción de los enfermos, que ya se da un agonizante, que es ahí donde se le llama extrema unción, eh, ahí, eh, tienen el permiso de dar la absolución papal que trae indulgencia plenaria. Muchos sacerdotes no lo saben o lo olvidan, pero siempre que se auxilia a un agonizante, este, se le puede dar la absolución papal que va con indulgencia plenaria. Eh, ahora, ciertamente, si la persona no muere, como tal, tiene la obligación de ir al sacramento de la, ah, de la penitencia de la confesión. Este, posterior, este, por una cuestión de hacer el acto ya formal de arrepentimiento. De ahí en más, le toca solamente su acto de constricción, o sea, porque el sacerdote puede dar la absolución, pero si la persona no se arrepiente, más allá de que si haya hecho la confesión vocal o no, si no está arrepentido, pues no le aplica eso. No le aplica nada, porque para recibir ese tipo de gracias, tiene que haber arrepentimiento. Entonces, este, se deja la misericordia de Dios, sobre todo cuando, cuando ya la persona de alguna manera no, no puede hablar, o, o, este, o ya está muy mal, etcétera. Entonces, este, se le, se le administra, este, el, los sacramentos que pueda administrarse, por ejemplo, si ya no puede comulgar, no se le da la comunión, por ejemplo. Este, eh, y se deja la misericordia de Dios, solamente Dios sabe. De ahí en más, lo único que uno puede hacer es orar, este, por la persona, interceder por los difuntos y listo. Sí, buenas noches, bueno, este, es mi primera vez preguntando, y, bueno, tengo dos preguntas, si no se pueden responder las dos, no hay problema, con la primera me conformo. No, no hay problema. Y, pues, como que no, no, no le ha tomado la seriedad necesaria. Y la otra es, eh. A ver, sí que vamos por partes, este, eh, pero esta, esta persona, eh, dice que tiene acceso al, al sagrario. Ajá, es que, es, aquí les llamamos encargados de la iglesia, y ellos reservan al Señor en el sagrario, y así. Entonces, ¿es ministro extraordinario de la comunión? No, 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 es que, de hecho, es que esta comunidad, eh, pues, buscan un encargado de la iglesia que abre, cierra la iglesia, y se encarga de, pues. Pues es como un tipo sacristán. Ah, ande, sí. Ya. Este, pero esta persona está como que muy allegada a estas, este, costumbres de la, de la muerte. Y, de hecho. ¿A llegada a qué te refieres? Este, esta persona, eh, eh, tiene una amistad con, con una familia que, que lleva a la sarta muerte, y hace curaciones en las casas, y así. Ya, pero él participa de eso? Eh, no estoy seguro, pero me han dicho que, pues, ella las lleva a las casas. Yo no estoy seguro, porque no, 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 no soy de esa comunidad en particular. Bueno, ok, eh, lo primero es de que no podemos hacer o tomar decisiones sin unas ciertas garantías, porque también pudiéramos estar calumniando. Y eso sería estar faltando a la verdad. O sea, si, si no, si no, y quizá por eso el sacerdote no ha hecho nada. Porque si no hay pruebas de, de las acusaciones, este, pues el sacerdote está en, en toda, en todo su derecho de respetarle el, la presunción de inocencia. Entonces, este, eh, yo lo que diría es, eh, si, si se recopilan algún tipo de pruebas como tal, de que él participe directamente en eso, porque en realidad, el que tenga amistad con ese tipo de personas, no necesariamente lo hace cómplice de eso. O sea, yo tengo amigos ateos, tengo amigos también que andan cuestiones raras, ni oís, todo eso, y, 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 y no por eso yo estoy participando directamente de eso, ¿ah? Entonces, este, ahí sí hay que tener cuidado porque uno pudiera, inclusive, muchas de las amistades que tengo, precisamente, han ido cambiando, este, de cosas muy graves, precisamente porque no me he separado de ellos, o sea, sino que me he acercado. Entonces, este, en este sentido, eh, si hay que ser prudentes, ¿verdad? Porque si no, uno puede, y, y sobre todo este tipo de información, ojalá que, eh, por ejemplo, si, si tú lo sabes, solamente con la autoridad la, la manejes, como el sacerdote. Porque si se empieza a regar, y se regar, 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 aun cuando ya no sea cierto, un chisme regado, termina matando a la fama de la persona. O sea, imagínate la dimensión de la injusticia que sería, que se sea regando, a él involucrándolo, o a ella, no sé, que sea hombre o mujer, este, involucrándolo con, directamente con este tipo de culto, que realmente sí está equivocado, y es grave, este, y no lo esté, y le, y le puede quedar ahí la etiqueta. Entonces, este, en eso sí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Si es cierto, si esta persona está, este, cooperando con ese tipo de culto, que repito, no solamente su percepción es grave, porque ese tipo está ya con cuestiones diabólicas, este, si, y si hay pruebas y todo eso, se tienen que presentar lo antes posible el sacerdote. Si el sacerdote no hace caso con las pruebas ya reales y objetivas ahí, entonces hay que, este, contactar al obispo, a la diócesis. Y si eso no hace ni siquiera, pues hace, ya hablarlo ahora sí, a nivel público. Y, pues, este, y que a nivel público, pues, quizá, este, el sacerdote o el obispo o algún otro obispo, o sea, haga algo, ¿ah? Porque si, si esta persona sí está actuando directamente con este tipo de, de culto, sí es grave que esté teniendo acceso, porque sería muy peligroso, o sea, se le pone un riesgo grande a la presencia de Nuestro Señor en la Eucaristía. Pero primero con pruebas, porque si no, al contrario, en vez de hacerle un favor, este, de cuidar al Señor, se le maltrata al Señor en la figura de esta persona, con calumnia, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta tiene un poco de relación con eso, pero esto sí estoy seguro de que estas personas son, este, pues participan porque el, mi vecino, este, vive enfrente de mi casa, es chamán, y pues obviamente sus publicaciones son de la muerte y todo eso sí, que hace curaciones, y se han acercado para querer regalar cosas a, a la iglesia. Entonces, mi pregunta, ya te la había hecho, pero no sé si la contestaste ya en las preguntas y respuestas, que si se debe recibir cosas de personas que, que están directamente ya relacionadas con, con la muerte y satanismo. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, que quieran regalar, este, en, ¿cómo se llama? Cali, o, este, incluso esta vez que hicieron una construcción ahí de, bueno, un tanquecito de agua que, que era, que necesitaba la iglesia, pues, este, pues no sé si, este. La cuestión prudencial es si la persona está entrometida en esto, evidente, porque existe la acción diabólica en las cosas, que se llama infestación. Entonces, ciertamente esas cosas pudieran estar infestadas, pero, evidentemente hay un riesgo y el, y la prudencia, pues, pudiera, o sea, ahí queda el discernimiento del sacerdote, ¿verdad? Porque si la prudencia le llama a decir, este, mejor no lo recibo, no me meto, no corro ese riesgo, este, o recibirlas y exorcizarlas antes. O sea, si sea un tanquecito de agua, lo que sea, porque al fin y al cabo pueden estar haciendo algún tipo de obra benéfica a esas personas que dicen, bueno, quiero ayudar, o sea, no soy católico o practicante, etcétera, pero veo una necesidad, creo que la iglesia católica ayuda a muchas personas, etcétera, pues déjenme les regalo, no sé, ese tanque de agua. Pero por si las dudas, si yo fuera ese sacerdote, antes lo exorcizaba. O sea, hacía alguna oración sobre ese material y listo, ¿ah? Aunque también es prudente, si mejor no se quiere meter en camisa de once varas, y mejor no recibirle nada, ¿va? Este, pero el riesgo siempre va a haber, inclusive de personas que, este, no se anuncian con cuestiones de brujería y todo eso, y hacen cosas así con billetes de dinero, con billetes y cosas así, y lo ponen en la canasta y ahí ni te enteras, y todo el mundo agarrando ese dinero. Pero se ha dicho de paso, o sea, los sacerdotes deberían de hacer una oración sobre las ofrendas. Antes se hacía, cuando las ofrendas no eran de dinero, sino eran en especie, el sacerdote en el ofertorio hacía esa oración. Digo, estaba una oración litúrgica a la hora del ofertorio, pero a veces no se cuida, a veces de consagrar todas las ofrendas que recibe la iglesia, precisamente también, ahí también ayudaría a, este, a purificar por si bien hay algo medio infestado, ¿verdad? Entonces, eso sería. Listo. Si hay alguna otra persona, este, levante la, la manita. Ok. Ah, yo tengo una pregunta, mira. Yo tengo una, una roommate, que tiene muchos años que no se confiesa, muchos, muchos años. Y yo voy a misa todos los domingos, un día la llevé, le dije, le insistí, vamos a misa, vamos. Y fue conmigo. Pero, yo no pensé que iba a pasar a comulgar, y pasó a comulgar. Entonces, a mí me dio mucha tristeza, porque yo sé su estado, y no se quiere confesar, yo ya la invite también. Entonces, mi pregunta es, ¿la sigo invitando a misa o no? Porque yo ya no la invito, o sea, y ella no le hace decirme, yo voy con usted a misa, y es un adulto. Entonces, yo ya no la invito, porque digo, bueno, si la invito, va a ir y va a comulgar, y no está, no está confesada, no se ha confesado. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué me puedes decir en este caso? ¿Usted ya le ha dicho de que no se puede, no se puede comulgar en situación de pecado? Sí, ya le he dicho muchas veces. ¿Y qué le dice a ella? Dice que ella peca. ¿Cómo? Dice que ella no peca. Ok, este, en general, usted, este, de alguna manera ha cumplido en dejarle saber, ¿verdad? Y dejarle saber de que, este, es un sacrilegio como llegar en pecado mortal. Quizá lo que puede usted es llevarlo esto a la oración y pedirle al Señor que le dé una luz de qué manera, este, hacerle un acercamiento distinto. O sea, no solamente decírselo, sino, no sé, mostrarle, darle algún material, algún tipo de examen de conciencia. Diga, si no cometes nada de esto, pues listo. Pero, este, pero si estás cometiendo algo de esto, este, pues no. Entonces, en este sentido, la invitación creo que es un tanto independiente porque posiblemente al invitarla, e inclusive, pues si tiene confianza con el sacerdote, sin denunciarla a ella, con nombre y apellido, este, le puede mencionar, mire, yo estoy yendo con una amiga, ella está comulgando y no está en gracia. Entonces, este, eh, alguna vez que, que vayamos, etcétera, que usted pueda tocar el tema. Entonces, este, y, y, porque muchas veces, si, si dice, bueno, pues mejor que no vaya a misa, pero es que también, ¿qué tal si es precisamente yendo a misa que un día despierta? O sea, digo, al menos yo creo que es más factible de que habrá, de que reconozca su situación, yendo que no yendo. Ahora, si está yendo y está comulgando así, pues sí, verdaderamente sí es grave. Si el padre llega a localizar, uno no la tiene que denunciar, pero si el padre llega a este, a localizarla, él sí tiene que hacer la corrección y ahí sí el sacerdote le puede decir. Mira, si, si estás en un pecado recurrente, público, etcétera, que, que además escandalice y todo esto, para la próxima vez sí no te lo va a poder dar, ¿verdad? Entonces, este, eh, también ayudarle, por ejemplo, yo tengo por ahí también un material sobre la comunión espiritual, el hacerle entender eso, ¿verdad? Porque también, eh, quizás usar razón puede ser en que no tenga, de momento, toda la fuerza necesaria para estar batallando o reconociendo su pecado, ¿verdad? Pero, pues al fin y al cabo, está en pecado y no puede estar comulgando. Entonces, el saber que mejoras una comunión espiritual en vez de, de una comunión sacramental. No sé, o sea, ahí se necesita, yo creo que tener esto, este tipo de cosas, llevarlos a la oración, porque, como repito, cada caso es cada caso. Este, usted sabe cómo es ella, eh, inclusive hasta en la, en la, en la información que uno le da. Hay algunos que son más lectores, unos más visuales, unos más auditivos. Así que ni siquiera le podría decir que se lea este libro, que, o sea, usted la conoce a ella, llévelo a la oración y pídale a la luz al señor de que le diga de qué manera puede hacer algún otro acercamiento. Pero si la pregunta es básicamente el, el invitarla o no invitarla, este, eh, pues es que yo no veo, eh, eh, eh. ¿Por qué uno se, se tendría que sentir responsable si invita a una persona que, este, al final, dentro de la misa, pues termina haciendo un acto sacrílego? Pero no es por, yo no lo estoy invitando a hacer un acto sacrílego, yo lo estoy invitando a misa. Y además, no es obligatorio comulgar, ni siquiera es obligatorio comulgar para los que están en gracia. Entonces, este, eh, en, en ese, antes se comulgaba solamente, este, una vez a la semana. Entonces, este, eh, tampoco es que, que, que tenga que, que, aún estando en gracia tenga que comulgar. O sea, o sea, le doy algunos elementos, ya usted llévelo a la oración, pero si, este, si, si es importante por una parte acompañarla a la persona y ayudarle a entender lo que no está entendiendo. Pero al mismo tiempo, en, saber de que existe una probabilidad, lo dejo así en probabilidad, existe una probabilidad que cambie más yendo que no yendo. Entonces, este. Es, es verdad. A un punto. Mira, cuando, a una vez, eh, yo tomé el papelito de la iglesia donde dice para hacer una buena confesión. Y la invité a comer, nos sentamos, y fui leyendo, eh, cada mandamiento, uno y el otro, y le decía, mire, le explicaba, uno, le explicaba al siguiente, y le decía, mire, muchas veces explicamos de esto, usted examínese, de qué forma, verdad, le ha faltado. Y la ayudé. Y cuando ya íbamos a hacer la confesión, ¿qué crees? El padre no llegó. Y de ahí para adelante, ya nunca más me quiso acompañar. Cuando la invitaba a confesar. Ya. Solamente ella también sabe si tiene arrastrando algo. Generalmente, si ya en un momento se quiso confesar, pero no se confesó en este caso porque el sacerdote no llegó, este, es decir, algo cambió en la situación que ella está viviendo. Entonces, aquí es donde uno tiene que, a través de la amistad y el acompañamiento, hacerle ver de que haya cambiado algo y esté en una situación, por ejemplo, de algún tipo de pecado más grave, etcétera. Dios perdona todo cuando hay arrepentimiento. Y evidentemente existe, exige el propósito de enmienda, pero, este, dejarle saber de que, pues, se le puede acompañar, este, que la solución no es cerrarse a la gracia, y menos cuando ya tuvo un acercamiento en el que estaba abierta. O sea, generalmente cuando alguien, al principio sí, y luego ya después no, algo está pasando en su vida. Entonces hay que ser bastante comprensivos con el pecador en ese sentido y acompañarle para saber que es, no tanto para que uno se informe, porque tampoco es que uno se meta al chisme, a menos de que la persona se abra. O sea, pero sí, dejarle saber de que haga lo que haga, este, mientras se arrepiente y esté dando la batalla contra su pecado, que al contrario, la confesión no solamente perdona el pecado, sino da fuerzas para no caer en la tentación. O sea, la confesión es más que una lavadora de pecados, ¿ah? O sea, da muchas más gracias la confesión. Entonces, este, no sé, es, 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 por eso digo que son algunos elementos y a partir de eso, usted ve con qué prudencia se lo menciona o se lo deja saber, etcétera. Sí, ajá, muchas gracias. De hecho, sí, vive conmigo siempre que yo pongo videos de tuyos, de diferentes sacerdotes. Muchas veces se cierra, mejor prefiere ponerse audífonos y no escuchar. Pero yo, ya no le digo nada, yo la trato con amor, con misericordia y nada más. Sí, porque generalmente cuando una persona está cerrada así y antes no lo estaba tanto, está pasando algo. Sí, yo creo que sí, pero voy a hacer un buen acompañamiento y muchas gracias. Ok, ya lo vendí. A ver, este. Hola, buenas noches. No sé muy bien cómo, cómo funciona porque es la primera vez que me meto en stream en directo, entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Últimamente, ¿verdad? Me mandan muchas cosas de la famosa consagración de Rusia, ¿verdad? Más con la situación de que se está viendo ahora en Ucrania. Yo tengo mi opinión personal, ¿verdad? De que lo que nos ha dicho la iglesia, lo que nos han dicho las papas, es lo que es, ¿verdad? Siempre y cuando sean parte de la doctrina. Por ejemplo, si sobre Lucía, que para mí es la sobre Lucía que todos conocemos, porque, ¿verdad? Ahora hay un montón de teorías y demás que andan por ahí. No entraríamos nosotros como en una herejía al creer, digamos, porque yo siento que lo que se está diciendo ahora de parte de mucha gente y lo que se comparte, es como llevarle la contraria a lo que nos enseña y nos ha dicho la iglesia. Primero las revelaciones privadas, ¿verdad? Y luego al decir que sobre Lucía no es sobre Lucía y que la consagración a Rusia, que, ¿verdad? Como explicaba el padre Cortés hace unos días, sobre Lucía había dicho, sí, es válida, ¿verdad? Y ahora se nos dice como que no es válida. ¿No estaríamos nosotros entrando como en un tipo de herejía al decir que prácticamente lo que la iglesia nos ha dicho es mentira? No sé si propiamente se caería en la cuestión de herejía. Pero ciertamente, digo, ya mañana que haga el en vivo, daré más detalle, ¿verdad? Pero este, lo que ciertamente hay preguntas que plantear, ¿verdad? Por ejemplo, si una revelación privada por sí misma no obliga, no es parte del depósito de la fe, aun cuando se puede acoger, se puede aceptar, se puede aprobar, etcétera, pero no es algo del depósito de la fe. Y lo que en principio el Papa tiene que proteger es el depósito de la fe o adherirse al depósito de la fe. La pregunta sería, ¿hasta qué punto el Papa tiene obligación de hacer algo que se ha pedido dentro de una revelación privada? Y ya mañana yo explicaré un poquito más detalle, pero ahorita dejo nada más así como la pregunta. O sea, si verdaderamente, sobre todo por aquellos que se están poniendo inclusive a juzgar a los papas, que si Juan XXIII pudo haberlo hecho. Y hay otras preguntas, por ejemplo, si lo que pidió la Virgen fue que fuera en comunión con todos los obispos. La pregunta es, porque esa es una manera muy simplona, el decir, el Papa Juan XXIII perdió esa oportunidad porque en el Concilio Vaticano la tenía todos los obispos. En realidad estaban todos los obispos, porque basta que faltara uno, por salud o por lo que sea, ya no estaban todos. Sí, sí. Ahora, si tiene que ser en comunión de todos los obispos, basta con un solo obispo que, por ejemplo, ni siquiera quiera creer en las revelaciones privadas y no deja de ser católico, simplemente dice, ay, que yo no creo en la cuestión de Fátima, punto. Un obispo basta para que ya no sean todos. Entonces, aquí vendría un principio de, ¿se puede, uno tiene obligación de obedecer un imposible? Es otra pregunta que yo lanzo. O sea, hay una regla básica de que uno, por ejemplo, al Papa, si el Papa nos manda a pecar en materia de pecado, no estamos obligados a obedecer a nadie. Entonces, si es materia de pecado. También, si el Papa nos pide volar, pues no somos pájaros. O sea, si el Papa pide un imposible, tampoco estamos obligados a obedecerle, porque es una materia de imposible. Acá la cuestión está, a muchos se le está yendo eso. O sea, porque si se están poniendo tan rígidos en que no, es que, porque yo sí creo que Sor Lucía haya dicho de que la consagración que hizo Juan Pablo II, con eso ya se cumplía. Ya empiezan las controversias de que si escribió esa carta, que si no, que si eso era cierto, que si no era cierto. Y entonces, precisamente cuando ya la cosa está muy turbia, hay que ser muy prudente. Yo realmente me alarma ver cómo cuando el ambiente y las fuentes están un tanto turbias, no de una objetividad total, si no estamos hablando de especulaciones, se quiera imponer como si fuera una verdad total. Entonces, yo personalmente no creo que Dios no se maneja con rigidismos. O sea, si, no sé, o sea, es como lo que menciono. O sea, las personas que ayunan, que el ayuno de 40 días, este ejemplo simple puesto por una señora que se acercó, está haciendo el ayuno de 40 días, pero su esposo no puede tomar mucha sal. Y mortificada de que se rompió el ayuno. O sea, yo no me imagino a Dios, sorry, no, sorry, ya. O sea, no me importa que hayas ido con la caridad de esposa, pensando más en tu esposo que en ti misma, etcétera. No me importa. Comiste algo, listo, rompiste el ayuno, vas a tener que empezar de cero. Es hasta ridículo pensar en un Dios así. Es ridículo pensar a la Virgen que pensar, ¿dijo Rusia? Ahora, es que nos tenemos que ver. Ahora, ¿tendría que haber pronunciado Rusia en portugués? Porque la Virgen le habló en portugués a Lucía. O sea, que si el Papa, la consagración la hace en italiano, tampoco funciona. Porque no dijo, bueno, en italiano también sería, bueno, no sé cómo se llama Rusia. Creo que va a ser algo similar. Supongamos en otro idioma, en polaco, en otro idioma en donde sí cambie la pronunciación, ¿valdría la consagración o no valdría la consagración? Ya cuando la gente se mete en este tipo de detallitos y todo eso, estamos hablando de que esto ya no es una interpretación sana de una revelación privada. Ya no es. Pero bueno, no me quiero ampliar en esto. Ya mañana daré mucho más detalle sobre este tipo de situaciones. Sí, muchísimas gracias. Es que yo veo mucha gente como preocupada por eso y le entro también a uno como lado, digamos, de si está bien pensar tan al extremo. Muchísimas gracias. Sí, es que el problema es eso, de que estas personas se empiezan a preocupar porque vienen escuchando a predicadores o evangelizadores que hacen unas interpretaciones fundamentalistas de las revelaciones privadas. Porque yo creo en Fátima y creo que hay que escuchar y todo ese tipo de cosas, pero ya el tipo de interpretación que le hacen a las revelaciones privadas no son sanas. No son sanas. Y es ahí donde la gente se puede llenar de pánico innecesario. Muchas gracias. No, no, no. Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por esta oportunidad de poder hacer preguntas y escuchar tus respuestas. Cristian, yo tengo una duda. Conozco yo la posición de la Iglesia Católica respecto a la fertilización in vitro. Creo que no ha cambiado la postura. Yo tengo un conocido que recurrió a la fertilización in vitro para concebir. Tenía muchos deseos de ser padres y concibieron. Obviamente, a lo largo de todo el procedimiento que se sometieron, quedaron óvulos fecundados, congelados todavía. Yo lo que quisiera saber es cómo se debe de disponer de esos óvulos que se encuentran fecundados y congelados. Ahorita tienen un conflicto ético de si se deben de destruir y si deben de donar. Yo creo que la destrucción equivale a un aborto propiamente, un asesinato. Me gustaría saber si hay alguna postura acerca de cómo se debe de proceder con esos óvulos que están fecundados, pero que no se utilizaron y quedaron almacenados. Muchas gracias. Bueno, esto es que yo lo he mencionado. La iglesia menciona de que cuando, además de que en sí mismo la fertilización in vitro es inmoral, el fruto de ella, ya para donde se mueva, hay paz. es inmoral el dejarlos congelados, es inmoral el tirarlos, es inmoral el usarlos para examinación, porque son óvulos fecundados, por lo tanto es un ser humano. Es inmoral implantarlo. O sea, todo lo que se puede hacer, ese es lo que rompe la gravedad de este acto, que una vez hecho, para donde se mueva uno, es inmoral. Entonces, ahí, hay algunos moralistas que, teólogos de moral, que, dicen que, pues, quizá lo menos grave es implantarlos, aun cuando ya es inmoral, porque se está instrumentalizando como tal, pero de eso a usarlos como si fueran ratas de laboratorio, o tirarlos, etcétera. Entonces, posiblemente, y digo posiblemente, porque no, yo no, personalmente no tengo la respuesta, este, sí a buscar el mal menor en eso, porque, pero que quede claro, una vez, entrando en este proceso de fertilización in vitro, hágase lo que se haga, será inmoral. Y esa es la gravedad. Que no solamente el, el método, y los medios de cómo esto se hace, son inmorales, sino que las consecuencias después, hágase lo que se haga, tiene un grado de inmoralidad. Entonces, posiblemente, aquí sería buscar el mal menor, este, dado que solamente hay puro mal para elegir. sí, buenas noches, Cristian. Sí, buenas noches. Ah, mi pregunta es sobre el, sobre el regaño que les hago a mis hijos, de pegarles. Yo voy y me confieso, yo voy y confieso eso al padre, que, pues, confieso que es ira, porque me enojo y les pego. ¿Es pecado? Yo creo que eso, eso lo puede consultar un poquito más con el sacerdote, este, para ver los detalles, porque, por ejemplo, o sea, estrictamente hablando, pues, una nalgada, pues, no, no pasa nada. Yo personalmente, hablo ya ahorita en mi opinión personal, personalmente, yo ya creo que no es necesario, estar educando a través de golpes, ni siquiera de nalgadas, porque ya hay muchas estrategias de formación, dentro de ramas de la pedagogía, la psicología, etcétera. Aquí es más bien, el interés de irse formando, en donde, si se necesita disciplinar a un hijo, o inclusive castigar y todo eso, hay cosas muchísimo más efectivas, que el golpe. Entonces, entonces, sería muy amplio, a ver, entonces, acá es ir buscando estrategias de formación, este, por ejemplo, hoy se usa mucho la parte asertiva, dependiendo del niño, porque normalmente depende del carácter de cada niño, etcétera, pero, no sé, a veces uno dice, no, no te bajes de la banqueta, etcétera, pero el niño no sabe por qué, entonces, se baja y uno ya le pega, entonces, aquí la cuestión está, qué pasa si mejor le explico, por qué uno no se baja de la banqueta, y le ve, y le muestro qué son las consecuencias, etcétera, o sea, una cuestión se llama de asertiva, o sea, no, no le, no le digo solamente una parte negativa o de crítica, si no le doy la solución, o sea, no es lo mismo decirle, este, a un muchacho, no sé, no me gusta que llegues tarde a la casa, le puedo decir lo mismito, pero a mi nivel positivo, me gusta que llegues temprano a la casa, y es para mí, te estoy diciendo lo mismo, entonces, este, o a veces estrategias, no sé, si, si, llegar, digo, evidentemente aquí, depende de las edades, ¿va?, pero el joven, ok, estoy viendo que me llega tarde, etcétera, puedo darle permiso, ok, para la siguiente te doy permiso, pero tú dime, ¿quieres llegar a las nueve, o a las diez de la noche?, ya con eso, parece que yo le estoy dando la opción a la persona, para que elija y todo eso, pero ya al mismo tiempo le estoy poniendo el límite, o sea, no, no se ve forzada, entonces, es decir, aquí me estás aquí hasta las diez de la noche, ¿no?, le puedo decir, puedes llegar, quieres llegar a las nueve, o a las diez de la noche, ya le estoy dando una opción, en fin, hay muchas estrategias, entonces, para empezar, yo diría que este, que uno tenga esa curiosidad para ir formándose en estrategias, en donde ya son, si no perfectas, muy efectivas, para educar a los hijos sin necesidad de pegar, entonces, ahora ya en la materia de pecado, pues entra, pues el contexto, o sea, no sé, por ejemplo, si el niño le levantó la mano y usted, por esa razón le pegó, yo personalmente no creo que vaya a ser probablemente pecado, ahora, también la dimensión del golpe, en donde fue, o sea, ver las circunstancias de eso, pero eso ya sería una cosa que usted revisara con el sacerdote, pero en general, yo diría que más que estar buscando a ver si, si peco o no peco el pegar a mis hijos, la pregunta yo sería diferente, es necesario hoy seguirle pegando a los niños para educarlos, o hay ya estrategias que pueden ayudar, con gran eficacia, para educarles, eso sería yo creo, ¿verdad? Oh, sí, está bien, gracias. Dios le bendiga. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Pues yo creo que agarraré a más posible un par, y terminamos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Mira, mi pregunta va dividida en dos, ojalá pueda explicarme. Hace yo algunos años, prácticamente a inicio de la pandemia, yo leí un libro acerca de sanación familiar. Explica muchas cosas acerca del perdón, acerca de las relaciones que tenemos con las otras personas, con las relaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestro esposo, si es que lo tenemos, en fin. Y me llama mucho la atención que explica ahí en el libro, que dice que no debemos relacionarnos con personas que estén en pecado. Porque el relacionarnos con esas personas hace que también nosotros estemos como que también en ese pecado. leyendo bien uno de los textos que dice el libro, dice que si nosotros estamos en consentimiento con eso, es muy probable que nosotros también tengamos que confesar ese pecado. Ahora bien, yo hace poco vi los videos de Karina Fuentes, tú la entrevistaste. De hecho, vi dos videos, de hecho, vi dos videos. Tomaron, los tomaron, ahora sí que tomaste tú los temas acerca del reiki, del yoga, y de esas prácticas que ahora engloban mucho en la nueva era. Pero hay un video de ella que me hubiera encantado muchísimo que tú también lo abordaras, porque ves que luego jalas videos de otras personas y los explicas. Y ese video hablaba acerca de las relaciones de los novios, por ejemplo, cuando ellos tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues de lo peligroso que es. Y ella explica que los pecados de uno y de otro se pasan cuando se tienen relaciones sexuales. Y que cuando el esposo y la esposa, ya hablando de matrimonio consagrado, ella explicaba que cuando se tienen, por ejemplo, si el esposo o la esposa estuvieran engañando a su pareja, el matrimonio consagrado funciona como una especie de condón espiritual. Entonces a mí me encantaría que tú me explicaras o qué piensas acerca de eso. No encuentro un video relacionado tuyo con eso, entonces me encantaría que me aterrizaras ahí y me ayudaras a saber más acerca de eso, ¿ves? Bueno, ok. Fue como muy amplio. Voy a tratar de sintetizar. Lo primero, acercarse o tener relación, no sé, amistades o gente que se encuentra en pecado o separarse de ello. Si ese principio se toma de manera absoluta, dejamos de evangelizar. Porque si precisamente la evangelización es acercarse al que no está cerca, al que está apartado de Dios, etcétera, principalmente, o sea, al menos la evangelización misionera estrictamente hablando de esto, ya no se diga la misión a gente, es decir, en lugares no creyentes o de minorías cristianas, entonces dejemos de misionar. Si el principio es ese. Entonces, no, acá tiene que haber una cuestión de discernimiento. Por ejemplo, si en una persona, este, bueno, recientemente he hablado con una persona que está pasando una situación muy complicada y, pues, las amistades no son muy buenas. Entonces, lo están arrastrando a vicios del pasado. Entonces, aquí es donde yo le digo. Este, si él estuviera fuerte a nivel espiritual, yo le diría, no te apartes de esos amigos. ¿Por qué? Porque esos amigos podrán ver la luz a través de ti. Más bien pueden salir. Ahora, en el caso tuyo, tú estás pasando por una situación que te pone frágil y vulnerable, pues, si no te metas, o sea, o al menos óralo. ¿Por qué? Porque, eh, eh, no vas a, tú jalarlos hacia Dios, sino más bien ellos te van a jalar fuera de Dios. Entonces, ahí tiene que haber un proceso de discernimiento, pero no es una regla de que, este, es una lectura fanática, o fundamentalista, porque ciertamente la Sagrada Escritura, San Pablo menciona y todo esto, este, pero hay que ver los contextos. ¿Por qué? Porque el mismo San Pablo anduvo entre paganos, anduvo entre gente no creyente, etcétera. Entonces, gentiles y todo eso. Entonces, y el mismo recomienda tener cuidado en la relación con, con los no creyentes y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que ver siempre los contextos. Hay circunstancias en donde sí, lo mejor será separarse, no por un tipo de purismo, sino porque uno no se encuentra en ese momento concreto, espiritualmente fuerte, y puede ser presa de las tendencias de los otros. Pero, en principio, uno, lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. O sea, el cristianismo nunca ha sido un puritanismo, que hoy se predica bastante, donde vámonos allá todos los buenos, hacemos un refugio entre nosotros, y listo, que los malos se quedan allá. Esa visión no es principalmente cristiana, es un tipo de purismo. Ahora, personas que, que verdaderamente, que el ambiente no les está ayudando, y todo eso, pues sí, que es totalmente legítimo, que piensen, él separarse por un tiempo, pero precisamente, ¿para qué? Para agarrar fuerzas necesarias, y si Dios lo ve prudente, este, volver, pero ya no a ser arrastrado, sino él arrastra para la, para la causa de Dios. Eso es un primer punto. En cuanto a la parte de, a Karina, este, tendría que escucharla bien, porque no, no me animaría a hacer un juicio, sin, sin escuchar, este, toda la argumentación, ¿va? O sea, porque no digo que usted haya malentendido, pero muchas veces las personas, y me consta a mí, a veces me escuchan, y sacan unas conclusiones que yo no sé de dónde las sacaron, ¿va? Entonces, este, entonces voy a, a dar mi respuesta a nivel tentativo, porque necesitaría escuchar bien, Karina, que tal cual haya dicho las cosas, como usted me está diciendo que las dijo, ¿va? Entonces, y es, transmitirse el pecado, eso es imposible, la doctrina de la iglesia, menciona de que el pecado es intransferible, ahora, las consecuencias de los pecados, esas sí pueden afectar, pero el pecado, es intransferible, eso es doctrina básica de la iglesia, y ahí puede ver el, el video donde he hablado sobre el pecado personal, el pecado social, y ahí explico, y leo inclusive un documento magisterial, y ahí inclusive, ahí mismo se, se menciona de que el pecado personal es intransferible, yo no le puedo pasar mi pecado al otro, ahora, lo que no se puede negar es que el pecado personal, que es intransferible, participa de lo que le llaman la comunión del pecado, y eso sí puede afectar, entonces, pero es la consecuencia de ello, y en este sentido, yo creo que sí puede haber unas ciertas hipótesis, este, que igual también tengo ya una entrevista con un neurocientífico, en donde, y él ni siquiera es creyente, y él reconoce, de por ejemplo, simplemente un esposo, o un hombre, este, que tiene relaciones sexuales, por ejemplo, estresados, ya epigenéticamente hablando, el esperma va con una cierta modificación, que nunca es determinante, es condicionante, es como el que viene de padres, no sé, alcohólicos, no es que esté determinado a ser alcohólico, pero, sí tiene condicionantes, a poder desarrollar más fácil el alcoholismo, y esto solamente en la plataforma genética, y epigenética, entonces, en ese sentido, sí tendría sentido un tanto lo que dice, este, Karina, pero, no en el sentido de la transmisión del pecado, porque el pecado personal es intransferible, pero las consecuencias, sin lugar a dudas, ahí hay un factor, en donde uno puede decir que sí pueden estar afectando, en algo, ¿no? básicamente sería eso. Ok, sí, entiendo perfecto todo lo que me dices, de hecho, busqué el link de ese video, me metí a la cuenta de ella, y ya no es, yo no la encuentro, ya no la localizo, para poder enviártelo, quería yo enviártelo, para que tú hicieras ese análisis, ¿no? ¿No encuentro el video, o no encuentro el canal? No, no encuentro el canal, ni nada, ya no la encuentro. Ah, no sé si lo había cerrado, porque ella sí, sí, sí me mencionó, de que iba a parar, y frenar, inclusive me pidió que quitara, este, el correo electrónico, este, pero no sé si ella haya cerrado, totalmente el canal, lo yo, después lo verifico, ya. Híjole, para la pudieras, porque, es muy interesante, y, y pues a todos nos, nos da una información, pues, no mala, ella también, este, dijo muchas cosas que, que concordaban contigo, pero ese video en especial, este, sí me hubiera gustado mucho que lo vieras, ojalá tengas contacto con ella, y te agradezco muchísimo tu atención y tu tiempo. Ok, gracias, se lo bendiga, este, una más, bueno, solamente aquí hay una manita más, a ver. Muy buenas noches, Cristian, es, es un honor, es el que escuchan, hace poco, empiezas a seguirte en tu canal de YouTube, y la verdad, pues, desde que te escuché la primera vez, pues, me estaba empapando de, de, de todos los temas que, que hablas en tus videos. mi pregunta es, curiosamente, hoy estaba, no discutiendo, pero estaba, conversando con, con un amigo que, no sé si llamarlo ateo, o no creyente, porque él, en algún tiempo fue, evangélico, y ahorita, pues, está relacionando con personas, que practican, otras creencias, como, no sé, cómo, cómo se podría llamar, él les llama macumberos, que practican, la macumba, o, o no sé cómo se llamaría, brujería, no sé cómo se, se podría, la macumba es como un tipo de santería, sí, sí, entonces, este, ah, pues, él me estaba explicando, no, o sea, yo, yo, desde, desde un principio, pues, yo, yo le dejé muy en claro, de que, pues, yo, de hecho, yo pertenezco, yo estoy en un grupo de la iglesia, yo estoy en el camino neocático menal, soy neófita, pero estoy aprendiendo, pues, me gusta defender mi fe, ¿no? lo poco o mucho que yo sé, y entonces, pues, curiosamente, hoy estábamos hablando de, del sacrificio, y él, pues, a su punto de vista, pues, él decía que, 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 que desde los, desde los tiempos primitivos, en el primer testamento, hablaba de los sacrificios, ¿no? De que, como, como, como sacrificaban, pues, al principio, sacrificaban los, los, los terneros, y los cabritos, y entonces, yo le explicaba a él, o yo no sé si yo estoy mal, pero, de la manera que yo he estado, pues, he estado leyendo, y escuchando, y entendiendo de que, Jesús vino a abolir, todo, todo, todo tipo de sacrificios, ¿no? O sea, él fue el, él fue el, el cordero, en mancha, y él vino a abolir todo eso, y entonces, yo no sé si hay algún, algún capítulo, o versículo en la Biblia, ahorita que yo me recuerde, que diga eso específicamente, no sé si, tú tienes algún, algo, que me puedas. Ok, pero esta, esta persona está, en el camino también? No, de hecho, de hecho, yo me acerqué a él, porque, pues, cuando él, él estaba, como, pasando por un tiempo, por un momento, muy, muy oscuro, en su vida, y, pues, me acerqué, así, a él, y yo empecé, hablándole, pues, de Dios, y, pues, de alguna manera, tratando de ser, luz en su vida, ¿no? No con el afán, sino, pues, porque me nació, pero, él no está en el camino, neocático, no, Ya, pero, este, pero, él está abierto a, a la Sagrada Escritura, o, 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 hay veces que me confunde, pero, yo quiero, yo quiero, o sea, porque yo tengo entendido, que en algún momento, él, él, él iba, a tocar puertas, cuando él pertenecía a la iglesia, cuando él pertenecía al, Ya, o sea, para no hablar más, aquí la situación está, este, eh, usted tiene que saber, si esta persona, que tanta apertura tiene, porque de nada sirve que usted lleve un versículo, cuando la persona desacredita, eh, la Sagrada Escritura, o, que tiene una lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura, es pegar con pared, entonces, este, no creo que la solución sea llevando, este, versículos, a una persona que, o, no está abierta a la Sagrada Escritura, o tiene una lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura, entonces, ahí yo diría que más bien tendría que ser un trabajo más de acompañamiento, mediante la amistad, etcétera, y, sí, sí, estar preparado, por cuando no esté abierto, etcétera, pues lanzar esas pildoritas, ¿va? Este, este, pero no, no creo que la, la metodología sea llevarle versículos, etcétera, porque, si no está preparado para ello, inclusive se le puede causar, el, el, el efecto contrario, que termine rechazando la Sagrada Escritura, entonces hay que ser muy cuidadosos en esa, en esa parte, pero sí, o sea, pues para mí te va a decir todos los evangelios, o sea, ahí está San Lucas en especial, este, eh, entonces, eh, textos, o las encíclicas, por ejemplo, Juan Pablo II tiene una sobre la Eucaristía, ahí, porque la Eucaristía es la que viene a ser, el sacrificio de la Nueva Alianza, que es un sacrificio incruento, porque Jesús ya ha resucitado, ¿va? Pero finalmente es sacrificio, la Santa Misa es la presentificación, del único y eterno sacrificio, de Jesús. Entonces, eh, y, y eso no es complicado argumentarlo, pero repito, si la persona no está abierta, recuerdo, a respecto a la Sagrada Escritura, o tiene, o está en casi ya en una lectura fundamentalista, está de sobra darle argumentos, ¿va? Porque no, no, no lo va a aceptar. Entonces, ahí, este, yo diría que el acompañamiento tendría que ser, no tanto en una cuestión de debatir textos bíblicos, sino en otras áreas, la amistad, etcétera, y ya una vez que, que, que vaya cediendo un poco, este, ir dando esa, esa parte de la formación, ¿va? Sí, claro. Ok. Bueno, pues listo, gracias, que Dios le bendiga. Pues bueno, eh, yo creo que vamos a terminarlo aquí, este, vamos a terminar con una oración, de consagración a la Santísima Virgen, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto, como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, que tengan muy buena noche, y que Dios les bendiga.